Entre Pancho y Pancho Pero ese Pancho no culpa de otro Y ser joven yo solito les atoro Me gusta esta vida, no aguanto y ni modo Yo soy Pancho Arce, estoy para servirle Siempre cuando ando franco yo le presento Porque es un honor para mi ser del vino Que ataca al que quiere hacer daño a meseta De nombre Ismael yo tengo dos amigos Mi gente, mi gente, me gusta el peligro A mi si me gusta no me da la miemma Los ritmos se agregan más a la lista Un hijo del hombre y sobrino del viejo Él es mi compadre y hay mucho respeto Me gustan las fiestas y buenas mujeres Yo nunca me vivo en cuestión de placeres En veces de tenis y ropa de voz O tal vez de traje y zapato decente Pero en serio me gusta andar más de enero Con botas, milita, arpecera y mi cuerno Los andras nos llaman y nos apodamos El cinco y el dos andan muy alterados Hoy se andan limpiando en el terreno extraño Respetos pa' libre y también pa' londeados Ya no va a dar más pancho porque ya estoy hecho Mi padre me hicieron eso un privilegio El que hace deshace y a veces mil hace Porque muchas veces corre mucha sangre Ahora, como choco y arriba Y arriba, como choco y ahora viejo Y así como milita El compa J El compa J El compa Pico El compa J El compa J El compa J El compa J Gracias.